Bueno La Marina otra vez Tengo que decirle a mis friends Escuchen esto Muchos se preguntan que paso La Marina, de donde llego Vienen de Honduras para Nueva York Lo de Miami fue una decepción Ahora está en Justo cantando esta canción ¿Dónde está mi gente? Ahí está ¿Dónde está la fiesta? Ahí está ¿Dónde está Scorpion? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está Fernández? Ahí está ¿Dónde está la Giales? Ahí está ¿Dónde está el carro? Ahí está Ahí está Ahí está Muchos se preguntan que paso La Marina, de donde llego Vienen de Honduras para Nueva York Lo de Miami fue una decepción Ahora estoy en Justo cantando esta canción ¿Dónde está la Giales? Ahí está ¿Dónde está la hierba? Ahí está ¿Dónde está mi gente? Ahí está Aí está Ahí está ¿Dónde está el body? Ahí está ¿Dónde está la fiesta? Ahí está ¿Dónde está Scorpion? Ahí está Ahí está Ahí Muchos se preguntan qué pasó La madrina, ¿y dónde llego? Vienes de Honduras para Nueva York Los de Miami fue una decepción Ahora tú en Justo cantando esta canción ¿Dónde está Linito? Ahí está ¿Dónde está Tico? Ahí está ¿Dónde está Elven? Ahí está yo Ahí está yo Ahí está ¿Dónde está el niño? Ahí está ¿Dónde está el niño? Ahí está ¿Dónde está mi gente? Ahí está yo Ahí está ahí está Muchos se preguntan qué pasó La madrina, ¿y dónde llego? Vienes de Honduras para Nueva York Los de Miami fue una decepción Ahora tú en Justo cantando esta canción ¿Dónde está mi gente? Ahí está ¿Dónde está Linke Allen? Ahí está ¿Dónde está la chica? Ahí está yo Ahí está Ahí está ¿Dónde está mi gente? Ahí está Ahí sí Ahí está saluda Ahí está Jeivat